Sniper Sniper hay otro en el techo hay otro en el techo que es la tuya ya pon imagínate con la de en la luna no esta no te veo i i ¡Suscríbete al canal! 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 conmigo ¡Gracias! 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 ¡Pero de tu cometa le dicen un cóndor! Me tiró un cóndor ¡Equí entra, aquí entra! ¡Equí entra! A 13 para labrar a alguien, yo como que ni a alguien De cara al tank Hay otro en el techo, me cago en nada Hay otro en el techo, a la izquierda la tuya No hay un perro, no hay un perro Si tu no hay un perro no te veo ah ok nos va a matar la tormenta esta maldita culpa mira la tormenta 200 con las malditas escopetas este asco están demasiado de porquería esta maldita voy 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 a traerlo con las malditas un machino de mierda de maricona bueno pero no lo utilizaste a algo para curar esto espérate yo tengo aquí venda el pudo no lo tengo pero pero y 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